Bueno, como adelanté, todo está listo en la playa de Boca Chica para recibir a cientos de bañistas durante este feriado de Semana Santa. Unos dos mil voluntarios estarán trabajando en las labores preventivas. Nuestra compañera Cornelia Mota está en directo desde allí y nos tiene detalles. Adelante, Cornelia. Gracias, buenas tardes. En el transcurso del día, las autoridades de Boca Chica estarán instalando los dispositivos de seguridad para garantizar el disfrute y la seguridad de los bañistas. Estarán en el agua los equipos acuáticos que van a dar la protección a todos ustedes. Vamos a contar con un apoyo por el señor jefe de la policía de 400 hombres. Tenemos 14 camionetas, a esos se le van a agregar 14 más, más 25 motores más de lo que tenemos. Estaremos contando con 14 botes, 12 yequis, 6 ambulancias, lo que es defensa civil y aproximadamente 800 voluntarios de defensa civil, tanto municipales como el apoyo con la oficina central. El alcalde de Boca Chica advirtió además que serán incautadas las armas de fuego que sean exhibidas. Aquí nadie va a poder violar lo que son las reglas de playa este año porque sabemos que la política nos dejó un ingrato recuerdo aquí en el municipio y en el país también en el periodo de Semana Santa. Desde este jueves Santos y hasta el domingo de Resurrección, los bañistas podrán disfrutar de las cálidas aguas de Boca Chica desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes a los estudios.